Ya viene un gran desafío, atrévete a vivir Una experiencia bella que jamás olvidarás Sobre el escenario tú vas a brillar El micrófono espera la potencia de tu voz Deja fluir tu talento, Santander canta Hoy es el momento, Santander canta No lo dejes pasar, deja fluir tu talento Santander canta Hoy es el momento, Santander canta No lo dejes pasar Ya viene un gran desafío, atrévete a vivir Una experiencia bella que jamás olvidarás Sobre el escenario tú vas a brillar El micrófono espera la potencia de tu voz Deja fluir tu talento, Santander canta Hoy es el momento, Santander canta No lo dejes pasar Deja fluir tu talento, Santander canta Hoy es el momento, Santander canta No lo dejes pasar, Santander canta 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 ¡Gracias!